Siempre contigo, y en otro lado vas a estar todos reunidos, porque juntos somos pacientes contigo, y en otro lado vas a estar iguales contigo. Con nosotros, Juana. Hola, 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 ¿cómo están? Feliz domingo para todos. Están todos los de Boquita yendo a votar, me quiero imaginar, ¿no? Y no sabemos, pero hay como 13.000 más que van a votar ahora, así que va a ser larga la espera el cuento. ¿Cómo están en sus casas, apretados hasta acá con las nuevas decisiones del gobierno, no? Vamos a ver cómo llegamos, año nuevo, no sé. No sé si llegamos, pero bueno, hay que sobrevivir. Igual es muy loco que es la primera vez que veo que, diciendo lo que se dice en el gobierno, la gente está como tolerante, diciendo vamos a agarrar el toro por la sasta, vamos a ver cómo subsistimos, vamos para adelante. Pero bueno, y también se acerca el 20, ¿no? Que va a ser un día también muy movidito en Capital. Tómense ese día con mucha soda, porque no sé, va a estar complicadísimo. Pero hoy es domingo y estamos acá. ¿Y qué tengo puesto yo hoy? Un vestido, una túnica de seda doble con abertura lateral, porque Bogani hoy... No sé qué pasó. Muy lindo. Muy lindo. Color coral luminoso. ¿Cómo lo ven desde sus casas? Fue una... Si no me paro medio de frente, porque me intimidaron hoy. Fue como hasta acá el tajo, Bogani, hasta acá, hasta la cadera. Este... Ah, la billoucouture también del señor Bogani, pero ¿lo vieron bien? ¿Es medio, qué, romanesco? Sí, romanesco. Medio romanesco, una inspiración bien bonita, con todo el... El allorno que tengo, este collar hermoso también, ya lo dije, ¿no? La billoucouture de Bogani, muy lindo. Y por supuesto, maquillada por el señor Mauricio Cataraínto, hicimos un clásico nuestro, que es nuestro delineado, ¿o no? Mauri sonríe atrás de cámaras. Y Cris Sepúlveda, por supuesto, que me peinó para Infinito Estudio. Parece que tengo más pelo hoy. ¿Qué pasó? Hubo medidas en el gobierno, pero acá no hubo medidas. Estábamos totalmente desmedidas, ¿eh? Es todo mío. Todo esto es mío, por suerte. Bueno, mi secreto para lucir una piel soberbia es entregarme cada día al poder de la bruma viva, que es un serum exclusivo de la marca vegana Cataraínto, que es lo único que toca mi piel. Podés adquirir la línea completa de productos únicamente en bycataraín.com. Bien, ya estamos metiéndole pata y garra. El domingo pasado lo hicimos en vivo, este domingo no. Pero bueno, pero estuvo bien, ¿eh? Tuve unos nervios que ni les cuento. Sobreviví. Una más. Bien, voy a empezar con mi mesa porque tenemos muchos invitados, mucho que hablar y estoy muy acelerada, para variar. Bien, mi primer invitado, un actorazo ya desde que nació, que no sabe ni cuándo, hace cuánto, que está en la pantalla y ahora en las tablas. Vamos a presentar al señor Benjamín Rojas. ¿Cómo estamos? Hola. Buenas, buenas. Qué bueno. Esta canción la dejé para mi hija, para Rita. ¿En serio, Rita? ¿Te está mirando? Sí, ahí va. Rita, ya estamos de vacaciones. Cuatro años de vacaciones. ¿Qué hacemos con los pibes? ¿Nos olvidamos de eso? No, a Rita ya le dije que vamos a ir a la colonia, que desde abril me dice que no va a ir. Ah, desde abril ya se anticipó. Sí. Por lo menos te avisó. Sí. Te aviso, no traiciona. En casa tuve medidas también, de los próximos ocho meses. ¿Sí? Sí, me dijeron, no voy a ir a la colonia. Y no vamos a la colonia. Y que después cambia, no, no, no. Firme. No voy, no voy. Escucháme, de qué es una cosa. O sea, yo te había dicho hace mucho de venir al programa y me decías, no, no, no. Me encanta venir a tu programa, eso también quería decir. A partir de ahora vas a venir todos los años que yo esté al aire, ¿ok? Sí, sí, sí. Prometido. Voy a venir, voy a venir. Porque estuvo rudo y ahora estás el... Y ahora te acabas de abrirle con una carmelita de calza. Teatro, ¿no? Claro. Que no vamos a hablar. Es que yo te dije, hay que venir cuando hay que venir a decir algo. Claro, claro. Y no sabés la obra que tengo para vos. Espectacular. Ah, no sabés la obra que tengo. ¿Sabés qué te va a gustar? ¿Para cuándo arrancás? El 5 de enero. Estrenamos Escape Room, una obra española. Sí, no, no me vas a contar todo en la mesa. Vamos a hablar de todo. Sí, sí, así que ya te voy a contar. Vamos a... Bueno, vaya para la mesa por donde te guste. Bien. Y ahora una gran actriz que ayer o el anteayer, o ya no me acuerdo cuándo, estaba leyendo toda su historia profesional y es como un papiro que necesitas para saber todo lo que hizo esta mujer actuando también en miles de cosas. Y después cortó para ser madre y dedicarse a la maternidad. Un gran rol ser madre. Voy a presentar a la señora Cecilia D'Opaso. ¡Hola, Bella! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Primera vez? Sí, primera vez con vos. Primera vez con vos. Con tu abuela vine muchas veces. Estaba, eso decía, leyendo toda tu historia profesional y es riquísima. Y bueno, también hace un montón. Bueno, pero no has parado. Ya son casi 30 años desde que empecé a laburar. Y te tomaste un bache igual para ser madre, que me encanta eso. Sí, un pequeño bache. Bueno, lindo. Sí, sí, unos añitos. Sí, muy lindo, muy lindo. ¿Y cómo estás? Disfruté de todo. Estoy muy bien, re contenta. No he parado de trabajar todo este año y eso me encanta. Tengo una vocación intacta, ya charlaremos. Alucinante. Y te doy mucho en las redes con Patricia. ¿Viste? Me encantaba todo lo que hacían. Sí, sí, la verdad que nos divertíamos un montón porque acabamos de terminar una comedia y re daba para hacerle, para divertirnos. Y giraron por todos lados. Sí, por todos lados. Igual te aviso que descubrí Instagram en el 2020, no tenía la menor idea de cómo se hacía, así que existía, obvio. Sí, sí. Pero bueno, y ahí me mandé a hacer videos con mucho humor, que me encanta. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de todo tu presente y todo tu pasado y todo. Que tenés mucho para contar. Bienvenida. Muchas gracias. Vaya para la mesa por allí. Gracias. O por donde quieras. Bueno, ahora una mujer también que es bailarina, dúctil con su cuerpo como nadie, embarazada, trabajaba bailando. Increíble. Yo la fui a ver hace un tiempo a Sex. Fui a ver todo el espectáculo y la vi, quedé como, no sé, me descuajeringó la mandíbula y nunca más, volvió a su lugar. La voy a presentar a la señora Noelia Marzol. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy feliz de estar acá. Igual que estés aquí, placer que estés aquí. Estoy media... Sí, tipo neutral, neutral. Sí, sí. ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Y ahora volvés con todo en el teatro. Vuelvo, sí, al teatro. Empezamos de vuelta el 11, arranca de vuelta las funciones de enero, a Sex, la evolución. No, no, la super evolución. La super, ya es la matriz. Hace ocho años. ¿Hace cuánto está Sex? Y hace, este es el quinto año. Ah, un montón. Sí, un montón. Y vamos a volver a abrir los cuartitos, ya te voy a contar, pero se pone un poco más picante. Ah, pa. Sí. Ah, eso fue como el inicio, inicio, inicio que podías seguir. Exactamente. Ah, bueno. Así que hacemos una combinación de todo lo que vinimos haciendo, lo que más funcionó. Ahora vamos a hablar de todo eso. Qué bella. Ay, yo no dije nada a todos mis invitados. Siempre me lo que es agradecerle a alguien. Sí, esta pollera, aunque no lo creas, me ayudó mi marido a hacerla. ¿Cómo? Por eso la traje, sí, sí, sí. ¿En qué sentido te ayudó? Hizo canutillo, fleco por fleco, canutillo por canutillo. Te juro. Creo que la armaste vos. Y me había sobrado un vestuario que no pude ponerlos. Ajá. Y me quedaban como 300 flecos y dije, bueno, amor. Tiempo libre, tenemos. Vamos a hacer canutillos ahora. Así que, bueno, nada. Qué linda. Mira esta pollera, sí, sí, sí. Muy hermosa. Es muy linda, gracias. Pase para la mesa, por favor. Ahí va. Viste, cada uno agarra el caminito que le gusta. Qué linda mujer. Y todo un cuerpo re elaborado. Yo hago así y me dejo a jeringo si tengo que bailar. Bueno, y ahora voy a presentar una gran periodista que su vida, su adolescencia, su crianza la llevó por todos lados del mundo y su profesión hoy también la lleva por todos lados a lugares por ahí un poco más críticos hoy en la historia real y actual de muchos países. Voy a presentar a la periodista, la señora Carolina Amoroso. Hola. Bienvenidos a vos. Estamos como Spider-Man. Estamos como Spider-Man. Estamos como así. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. ¿Te puedo decir algo? Sos mi cábala. ¿Por qué? Porque todos los años los cierro, los últimos tres años, viniendo acá. ¿En serio? Y después tengo un gran año por delante. Así que sí. Que no se rompa. Podemos decirlo. Juana trae suerte también. Bueno, ojalá. Definitivamente. ¿Cómo estás, Karol? Bien, muy bien. Bueno, con un año intenso también en la información internacional. Muy movido. Internacional y personal. Digo, ir a estos lugares a que tuviste que ir, Ucrania, básicamente, ha sido bastante complejo también. Sí, fue movido. Este año también pudimos estar en el Mediterráneo Central, en la zona donde se producen los rescates de migrantes. Bueno, siempre intentando estar ahí, en la herida abierta, pero desafiante. Vamos a hablar de eso, ¿no? Que es una elección también, dentro de la rama del periodismo, ir como al núcleo de la situación. Sí. Y el por qué uno elige eso. Sí, y toda la gente alrededor de uno sufre, ¿no? Sí, sí, la familia debe ser difícil. Bueno, ya están acostumbrados. Ya están curtidos. Uno nunca se termina de acostumbrar de eso, me parece. Bueno, es verdad. Vaya para la mesa, porque me corren con el tiempo. Pará, vení, pará, vení, vení. ¿Querés agradecerle a alguien tu ropa? Sí, obvio. Esto es así de prolijo. Es así, volvamos a entrar, no importa. Sal si puedes. Sal si puedes, hermoso. Sal si puedes, así que les agradecemos. Y a Lucho Castro y a Belén Cambaceres, que me luquearon. Perfecto, eso era importante. Gracias, amor. Por favor. Y después le tengo que decir a Cecilia que me olvidé. Y a Benja, bueno, vamos, es más simple. Bueno, y ahora voy a presentar a otro periodista economista que explica todo tan fácil, porque la economía a veces no es tan fácil. Y en los tiempos que corren, nada es fácil. Así que lo voy a presentar para que hablemos y desasnemos un poco los temas económicos de este país, al señor Damián Dipache. Bienvenido. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Venga más para acá. Vamos para acá. Bueno, ¿es complicado explicar la economía hoy en Argentina o no es tan complicado? Yo estoy sin dormir. Sin dormir, total. Sin dormir, pero en serio te lo digo, porque los argentinos quieren saber muchísima información cómo se tienen que manejar. Inflación acelerándose esta semana, cambio de impuestos a las ganancias para los trabajadores, un paquete de reformas de regulación del Estado. Y además promesas de campaña y efecto realidad también, ¿no? Que a veces no siempre se puede compensar. Hay que tratar en este momento de tratar de bajar fácil a la gente para primero que no entre en colapso. O sea, hay que bajar la inflación y bajar la ansiedad. Bajar la ansiedad, exacto. Y tratar de explicarle cómo es ese rumbo sin que haya escepticismo, sin que la gente caiga en depresión frente a una situación muy compleja. Pero yo creo que efectivamente es posible salir a la mesa. Argentina tiene también oportunidades. Hoy también lo vamos a hablar en la mesa. Yo creo que Argentina tiene muchas oportunidades a pesar del mal momento que estamos atravesando. Vamos a hablar de eso. Vaya para la mesa. Vamos. Un placer que estés acá. Y ahora sí, vamos a unos consejitos y nos vamos a esta mesaza que trae mucho para hablar. Gracias. Si querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional, Joyería Richardi es de mi absoluta confianza. Joyería Richardi te paga hasta 61.000 pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplica en el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Laboratorios Casasco presenta su línea de productos Factor AE, el cuidado que tu piel merece. Factor AE hidrata y humecta tu piel en sus dos versiones. Aloe vera refresca la piel seca o irritada. Y avena suaviza y calma la piel sensible o reactiva. Factor AE de Laboratorios Casasco. Innovación y responsabilidad desde 1876. Almuerzan hoy con Juana... Cecilia Dopasso. Benjamín Rojas. Carolina Amoroso. Noelia Marzol. ¡Bravo! ¡Qué cómodo! Y Damián Dipache. ¡Bravo! Con nosotros, Juana. Gracias. Bueno, bienvenidos. Gracias. Claro, muchas gracias. No, vos podés hacer lo que quieras. Mientras sigas viniendo y no te hagas el exquisito como te hiciste una vez. No, por favor. Opa, opa. No, ya corramos. Sacamos los trapitos. Tranquilo, Juani. Acá estoy, firme. Cuento el barro. Juana, voy. Escúchame, no te lo dije a vos, no voy a decir a nadie más, pero vos querías agradecerle a David en tu ropa. Yo te lo agradezco, la prueba total, porque mirá lo que es esto. La verdad. No es el cuello, es el cuello mao, ¿eh? No es esto, sino que, mirá. Ah, todo. Están nuevitas. Nuevitas, sí, tiene la etiqueta, todo recién. Igual no las pongas arriba de la mesa. No, por favor. Bien, pueden comer, porque acá se come, pero voy a hacer pasar a Jime para que nos cuente qué es lo que vamos a comer. Buen día, buen día. Buen día, Jime. ¿Cómo estás? Qué linda mesa que tenés hoy, ¿eh? Vos estás muy linda también. Ay, gracias, sí, sí. Muy florinda. Muy florinda, sí, sí, doña Florinda. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, por suerte. No pasaste por el camarín. No pasé porque me atropelló la noche. Te tiene que pegar de frente la noche, ¿no? Sí, sí, me pegó, me pegó. Claro, me está atropellando diciembre también. Pero bueno, pero bien, bien, agradezco el trabajo, agradezco todo. Así que hoy tenemos para almorzar. Acá el señor pidió... Sí, yo voy a esperar el bife de chorizo, si no es molestia. Pero qué? Vuelte y vuelte y ya estoy. Ah, encima venís con pretensiones. No, pero ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es... No se puede. No jode. No, no, el problema es que por decreto de la señora Juana Viale... ¿Señora o señorita? Lo que te guste, a esta altura. Ah, sí, señorita. Juana Viale, no se come carne en esta mesa. No, no, igual se ve riquísimo, lo voy a comer. Ni tampoco salmón, ni inyectado, esas cosas, tampoco. Tampoco, bien, muy bien, muy bien. Así que tenemos unas giosas de verdura. Hermoso. Con una salsita, y es como una cremita de cilantro, que está muy rico. De primer plato tenemos un salteado de vegetales, arroz y tofu. Ah, ajá. Qué lindo todo. Y de postre, una mousse de maracuyá. Qué bueno. Así que, sí, muy rico todo. Y tenemos Gime Express también. Tenemos Gime Express, que vamos a hacer unos pinitos navideños facilísimos para que los hagan en casa antes de Navidad. Bueno. Muy fáciles, eh, muy fáciles. Hoy necesitas un golpe de energía, ¿no? No, no estoy... ¿La tenés? No, sí, olvídate. Te marcho el bife igual. Dale, marchalo, marchalo, gracias. Para llevar. Bueno, muchas gracias, Gime. Bueno, el almuerzo de hoy nos acompaña Callejón del Crimen, Gran Reserva Malbec, la mejor expresión e identidad del Valle de Uco. Callejón del Crimen, Gran Reserva, Valle de Uco, Mendoza, producido por vinos de la luz y distribuido por tres blasones. Callejón del Crimen, si hay un vino, es Callejón. Bien, bueno, arrancamos la mesa con un poco de actualidad. Un poco de actualidad, eh, mes de diciembre, durísimo, fin de año uno está agotado. Y con esta situación económica, país, ¿cómo sobrevivimos? Es un contexto muy complejo. Estamos viendo una aceleración inflacionaria muy grande. Y también hay que decir que no veníamos de un paraíso. Estamos en una situación argentina en 2023, está cerrando la inflación más elevada en los últimos 32 años. Se habla de este tema de la estanflación, ¿no? Vamos a estar en un 2024 con estanflación. Pueden comer, paréntesis. Voy a poder romper el dinero. Aprovechemos ahora que podemos. Sí, claro. Vamos a ver si podemos. Claro. 2009 tuvimos estanflación, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 con estanflación, 2020 y 2023 con estanflación. Hace 10 años que estamos en estanflación, que es caída la actividad económica con aceleración en los precios. Yo siento lo siguiente. Me parece que en estos últimos 10 años nuestra economía, nuestro país, nuestros bolsillos tuvieron un auto con un motor y se llamaba el sector público. Y Juan, a lo largo de ese tiempo, ese auto que era la economía y nosotros, nuestros bolsillos dentro del auto, se paró en una gasolinera, le cargó nafta con impuestos al sector público. Cada vez más impuestos sobre la gente. Se agotó ese lugar, fue y cargó nafta en otra estación de servicio, deuda externa. Se agotó ese recurso. Fuimos a otra estación de servicio, deuda local. Se agotó ese recurso. La última estación de servicio que paramos fue absolutamente emisión monetaria. O sea, inflación. Exactamente. Y ¿sabés qué pasó? Se acaba de fundir el motor del auto. Entonces yo veo que estamos en una economía que ahora hay que pagar el costo porque hay que reparar el motor. Para que efectivamente no sea ese motor el que dirija la economía futuro. Seamos todos los que estamos acá en la mesa. El sector privado. Hay que volver a la Argentina donde se invierte, se produce, se genera empleo y se consume porque alguien produjo algo para dar a alguien a otro. Y en esa situación, yo creo que en estos seis meses se generarán con este paquete de reformas, el cambio de condiciones para que a ese vehículo sacarle el motor que estaba fundido y ponerle otro motor, que es el sector privado, los argentinos. ¿Y por qué si decís hace tantos años que tenemos esta inflación? Porque es la primera vez que, o por lo menos yo, es la primera vez que estoy escuchando la palabra estanflación. ¿Por qué se habla recién ahora de esta inflación? Porque en aquel momento lo que pasaba era, vos tenías como un serrucho. La economía crecía y caía, crecía y caía, crecía y caía. Pero cuando ves en términos reales en los últimos 10 años, la economía nunca creció en términos reales. De hecho, el empleo privado registrado solamente creció 5% y el sector público creció al 30%. ¿Por qué se habla ahora? Porque tenés un presidente que te lo dice. Mirá que vamos a estar en esta inflación. ¿Es la primera vez que hay un discurso así en una asunción donde un presidente habla tan cruda, sin caretas al pueblo? De hablar de lo mal que estamos, de la situación de ajuste que se va a tener que hacer, radical, sin graduación. ¿Es la primera vez? Yo creo que ahí pasaron dos situaciones. La gente por querer cambiar de modelo, este presidente tuvo la oportunidad de poder decir hasta eso en campaña. De hecho, en los últimos debates vos decís, ¿vas a dolarizar? Sí. ¿Vas a cerrar el Banco Central? Sí. Bueno, pero mucho de eso es impracticable, ¿no? Bárbaro. El Banco Central cerrarlo ahora es como algo más figurativo porque intentan no emitir, pero no se cierra. Eso quedó mucho más lejos. Ahora, si vos vas a un cuarto oscuro y le preguntás a Mila y tu camino es ese, sigue siendo el camino. O sea, quedó mucho más lejos. Sí, es verdad. Quedó mucho más lejos. De hecho, quedó tan lejos que hoy estamos en una situación donde tratamos de alguna manera de no ir en hiperinflación, ¿no? Sí. En el corto plazo. En esa situación estamos teniendo un diciembre muy complicado y los próximos meses, diciembre, enero y febrero, van a ser meses complicados. O sea, pensaba una inflación del 20, quizás va a ser una inflación del 25% para el mes de diciembre. Muy difícil. Y ustedes como artistas que ahora vamos a apostar al teatro también para este verano, que también es como, muchas veces, como ese lugar lúdico de las personas en su casa, de desconectarse un poco de la situación tan cruda. ¿Esperan que el público, obviamente, siempre uno espera que el público acompañe? ¿Creen que va a ser más difícil o no? Mira, seguramente va a ser más difícil. Hay una gran incertidumbre, ¿no? En todas las áreas. Y, bueno, a veces uno piensa, capaz si la gente no se va de vacaciones, no se puede ir de vacaciones, esto que se viene diciendo que probablemente la gente joven que no puede ahorrar para comprarse su vivienda o para comprarse su auto pone la plata en experiencias, ¿no? En bienestar, en placer, de pronto en el que pueden, hacerse un viajecito o eso, pasarla bien, salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Es como, bueno, son experiencias de bienestar que capaz no son ideales porque la idea sería que pudieran hacer todo, digamos, ¿no? Que la gente pudiera hacer todo. Sí, se ve mucho, se ve mucha gente en la calle, en la gastronomía. Últimamente, este año, a pesar, puesto viene, como bien decís todo lo que pasa, no empezó ayer. Sí, sí, sí. Viene hace bastante y, sin embargo, la gente, por suerte y gracias a Dios, busca divertirse, entretenerse, tratar de reducir ese escape a donde sea. Es verdad. Quizás antes era un viaje. Bueno, ahora saco a mi familia a comer, saco a mi familia al teatro. En principio parece una paradoja porque vamos a decir, pero la gente está mal, está re mal y, sin embargo, capaz que esa es la respuesta al modo que se puede, de hoy por hoy pasarla bien, ¿no? Lo mejor posible y recrearse y regalarse experiencias placenteras, ¿no? Y para olvidarse, como bien decías, entretenerse y olvidarse de lo que estamos viviendo, por lo menos durante una hora y media. Y justo que ustedes tres van a estar en Buenos Aires, ¿la propuesta fue en Buenos Aires o fue...? Sí. En mi caso, sí. Sí, los tres. Tal cual. ¿Vos también? En mi caso también, pero bueno, el año pasado habíamos hecho tres plazas con sex también, estábamos en Mar del Plata, en Buenos Aires y en Carlos Paz. ¿Pero vos saliste a las tres plazas? No, no, había tres elencos diferentes. Porque vos sos capaz y puedas estar... Que no para. No, no, pero bueno, este año sí, nos tuvimos que agotar solo a Buenos Aires. Y también el tema de la temporada afuera está mucho más complicado porque obviamente al elenco hay que pagarle el hospedaje y un montón de gastos extras, que creo que un montón de productoras eligieron quedarse en Buenos Aires y por ahí no apostar e ir afuera porque es un riesgo mayor. Y también Buenos Aires es una plaza en verano, es muy fuerte, yo he estado varias veces y me sorprendió. Igual que Mar del Plata, igual que Carlos Paz, viene mucha gente de las provincias, mucha gente del interior a conocer la ciudad, a recorrer, extranjeros. Mucha gente de Uruguay, de Uruguay, hay muchos vecinos, países vecinos que vienen a Uruguay particularmente le conviene un montón, yo veo todo el tiempo gente de Uruguay que viene al teatro, que no salieron, y el tema cambiario, y también conviene mucho. Yo acabo de ir a Uruguay a hacer preocupación para Uruguay, ¿no? Hace algunas semanas me tocó entrevistar al presidente de la calle Pou, y Uruguay tiene una preocupación muy grande porque, obviamente, buena parte de lo que traccionaba la economía, sobre todo en algunos puntos del país, tenía que ver con el turismo, el flujo turístico de la Argentina, y este año eso es casi un imposible, ¿no? De hecho se ha invertido la cosa. Pero bueno, que vengan los uruguayos, los esperamos con los brazos abiertos a la calle corriente. Vengan a comprar, vengan al teatro, todo lo que viene, yo volví en el buquebus porque fui a hacer teatro hace poco y estaba, pero que explotaba. ¿A dónde fuiste a hacer allá? Fui a Montevideo a hacer Radosca, que es una comedia que acabo de terminar, y bueno. ¿Y en dónde estuviste ahí? En el movie, en el teatro movie. Ah, qué lindo. Sí, donde vamos siempre, fuimos por tercera vez porque nos va realmente muy bien ahí. Amo Montevideo. Sí, yo también. Me encanta. Es divino. Sí, sí, sí. Un saludo a la gente de Montevideo. Sí, sí, sí. Los uruguayos tienen una situación que me gustaría en algún momento que pase en Argentina, que tiene una calidad institucional y jurídica muy buena, a punto tal que tienen lo que llama enfermedad holandesa. ¿Qué significa? No paran de llegar dólares uruguay, de inversiones uruguay. ¡Qué mal, chicos! Entonces, ¿qué pasa? Tiene un problema al revés, tiene deflación uruguay. ¿Por qué? Porque los uruguayos tienen una moneda que se apreció si una persona, en vez de quedarse con dólares, se quedó con peso uruguayo, del 2017 hasta ahora se apreció. Se apreció el peso de uruguayos frente al dólar. Y los uruguayos, con esa moneda fuerte, vienen a Argentina y los pueden ir a ver a todos ustedes sin ningún problema, muy barato, ir a cenar. Lo único que sigue siendo costoso es la indumentaria y el calzado. ¿Para ellos sí? Sí, todavía sigue siendo costoso. En esos dos rubros seguimos siendo costosos. Pero la realidad es que en ese sentido la oportunidad de frontera es muy grande. Perdón, decir la indumentaria de acá, para los uruguayos. Es costosa. Históricamente. Yo no sé por qué está tan cara la ropa. Por eso andás desnudo por toda afuera. Claro. Por eso agradecer. Por eso abocanje. Hay que achicar, dijeron, ¿no? No hay plata. Claro. Está imposible ir para llegar. Pero sí, es verdad que siempre fue cara la ropa en Argentina. Pero eso es por la importación o la exportación. ¿Qué telas, no? Primero, en la pandemia, lo habíamos tratado acá en esta mesa, hubo muchos cierres de fábricas. Muchos cierres de fábricas. Importar, la importación de China se incrementó fuerte. Hay menor nivel de oferta. Y una de las ideas del gobierno es que haya mayor nivel de competencia en el mercado, que eso hoy no se produce. Entonces, fue uno de los rubros que más aumentó de inventario y calzado es uno de los rubros que más está aumentando. Y por qué nuestra, a mí cuando hablan de dolarización, a mí lo que me pesa por ahí pensar es como perder la moneda que, como... Nacerá. Sí, como algo que te duele, ¿no? Esa es nuestra identidad, que es nuestra. Yo este año fui a Ecuador, fui a una conferencia de Ecuador y me quedé estudiando dos días el tema de la dolarización en Ecuador. Fue muy abrupto la salida del sucre en aquel momento al dólar. De hecho, estaba a 5.000 sucres por dólar y pasó a 25.000. Fuerte. Pero fue abrupta esa dolarización. En aquel momento, el salario mínimo en Ecuador quedó en casi, creo que, 60 dólares. Hoy está en casi 500 dólares. Efectivamente, hay una situación de pérdida política monetaria en la dolarización. Porque Argentina, por ejemplo, en la convertibilidad tuvo dos problemas. Año 94, efecto tequila. Año 98, efecto caipirinha. Se evalúan monedas de los países con los cuales nosotros competimos y tuvimos problemas en el avance comercial. Pero en aquel momento teníamos déficit fiscal. Ahora, mi ley quiere ir a un superávit fiscal. Sería ahí diferente la situación. Y una cuestión adicional. ¿Por qué es tan atractiva para los argentinos la dolarización? Porque estamos cansados de la inflación. Estamos recontra cansados de 80 años. ¿Pero no hay manera de sostener nuestra moneda y bajar la inflación? ¿O darle valor, peso, que nuestra moneda valga? Yo creo que va a haber, esto es una intuición, es una intuición. Yo creo que va a haber dos instancias para mí. Instancia donde, vamos a decir, mi ley va a intentar de alguna manera bajar la inflación. Eso va a seguir recién a partir del primer semestre del 2024. Donde va a intentar que convivan peso y dólar. Peso y dólar circulando al mismo momento. Y ver si a partir de ahí se avanza hacia una etapa más. Que no creo que es esa famosa primera generación de reformas, la dolarización inmediata. Yo no lo creo. Pero tené en cuenta lo siguiente. Los argentinos, no es que no tenemos pesos, pero además estamos llenos de dólares. Y los dólares no circulan. Y porque la gente los ahorra en el colchón. Exactamente. Y sí, claro. ¿Y por qué? Y bueno, porque en definitiva tenés un sistema donde el peso pierde permanentemente valor y hay un desincentivo a que esa moneda circule. Bueno, y porque también tuvimos un 2001 donde toda la gente perdió sus ahorros, perdió su vida, perdió todo. Una novedad es que se va a proponer dentro del paquete de reforma un blanqueo. Sí, ya está, ¿no? Que dice que la gente puede blanquear el ahorro que tiene en sus casas, lo puede poner en el sistema, no sé, en los bancos, qué sé yo. Primero tiene que ir al Congreso, se tendría que aprobar en el Congreso, reglamentarse. Pero el sistema sería, si los que tienen dólares fuera del colchón los ponen dentro del sistema, sería gratis, no tendría costo el blanqueo. Ahora, si sacan esos dólares, hay que ver qué periodo. Yo no sé si la población va a acompañar a poner todos sus ahorros, lo que ahorró toda su vida. Y da un poco de miedo. Después de lo que pasó. No hay mucha credibilidad en eso, me parece. Lo que ha pasado con la anterior gestión de Cambiemos con el blanqueo, es que, desgraciadamente, fue el blanqueo más importante de la historia económica mundial, 100.000 millones de dólares, pero se había prometido que se iba a bajar bienes personales a desaparecer y después se volvió a reincorporar, subir las alícotes y para muchos fue un espaldarazo fuerte. Ahora yo creo que va a tener que ser muy creíble, con fuertes garantías que eso no vuelva a suceder para que efectivamente el blanqueo sea exitoso en nuestro país. Pero vos ten en cuenta lo siguiente. Argentina, medido por el Banco Central, hay 267.000 millones de dólares fuera del sistema. Medido por el Banco Central. Si a eso le sumas el colchón bank... El colchón bank. El colchón bank. No sé si el término. Pero el colchón bank es. El colchón bank. El colchón bank. Tienes 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, ¿no? El cliente te recibe en la cama. Pero es así, ¿o no? Pero estaríamos entendiendo el concepto. Más dólares en cajas de seguridad. Más dólar cripto. Muchos argentinos el cripto dolarizaron. Puede llegar a ver 400.000 millones de dólares fuera del sistema. Para que la gente tome dimensión. Es un producto bruto interno fuera del sistema. Todo lo que viene si servicios que producimos los argentinos en un año fuera del sistema. Es mentira que Argentina no tiene dólares. Están. Pero no tenemos la confianza para sacarlo. Y eso tiene que suceder. Claro. Tiene que suceder. Pero ¿qué medida tendría que ser para que la sociedad confíe en decir, bueno, yo mi ahorro, lo que laburé siempre, lo que me lo compré, lo que tuve mis dólares, lo pongo y no me lo van a licuar primero, segundo, cobrar intereses o lo que fuese. A mi criterio, no sé cómo es el detalle. Fuerte garantía jurídica, que efectivamente esos dólares no te los van a tocar ni te los van a especificar ni nada. Segundo, fuerte garantía jurídica en el país, nación y si es necesaria, ley extranjera. Porque con la ley nacional la realidad es que se ha vulnerado esa garantía. Y tercero, a mi criterio, hay que ir a eliminar bienes personales, que no sería la idea. La idea sería que bienes personales pasen de 1,5% a 0,8% de impuesto sobre otro límite no imponible en los próximos 60 meses, es decir, en los próximos 4 o 5 años. ¿Y por qué el dólar no subió ahora últimamente, como por ahí con estas medidas que podría haberse disparado? Porque el ministro esta semana, Luis Caputo, presentó un paquete de reformas con fuerte ajuste fiscal. ¿Y qué dijo? No vamos a emitir más pesos. No le vamos a pedir más al Banco Central que no financien cuando nosotros no tenemos los ingresos por encima de nuestro nivel de gasto. No nos van a dar más pesos. Eso el mercado dijo, pará, pará, entonces si no va a haber más pesos, no va a haber tanta cantidad de pesos contra los dólares. Pero además, en solamente dos o tres jornadas, logró acumular reservas el Banco Central. El mercado se lo tomó positivamente. Además de eso, Juana, en el mes de diciembre, muchas pymes venden dólares para pagar sus compromisos. Sueldos, aguinaldos o adelantar compras de materia prima sin sumos. Es una pequeña paz, pero es un gran síntoma de que se redujo la brecha al 20%. Recordá que estábamos en 160% de brecha. ¿Cuándo podamos salir del cepo? En Argentina venimos de una gestión con 57 tipos de cambio acumulados en toda la gestión. Programas exportadores que se forman. ¿Es como el único país en el mundo así? No, no, es el único. El único. Y 36 cepos cambiarios acumulados. 57 tipos de cambio y 36 cepos. Para salir de eso necesitamos dólares. ¿Y cuándo podría ser ese momento? Yo calculo que puede llegar a ser recién en el mes de marzo, cuando vengan los dólares de la cosecha gruesa. Argentina tiene un frente externo muy optimista. Va a haber mayor liquidación de cosecha. Vamos a tener mayor nivel de superávit energético. Argentina no va a perder tantos dólares de energía. En 2021 perdimos 12.000 millones de dólares. Ahora tendríamos un superávit de 6.000 millones de dólares. Minería. Tenemos muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Ojalá que se nos dé. Yo lo que te escucho decir es como que hablás como una cuestión así muy increíble a nivel económico. Pero con todos estos ajustes también el que más va a sentir es el trabajador, es la nafta, que es un índice que después te marca que todo va a subir. Vienen las fiestas, viene fin de año. Va a estar difícil y duro, más allá de estos superávit que hablás, que puede ser a nivel económico país. Pero en la calle... Totalmente de acuerdo. Mirá, yo vengo diciendo que, ojo, vos tenés que equilibrar la macro. Claro, que son números grandes que a veces la gente no entiende y es muy importante. Pero conteniendo la micro. ¿Qué es la micro? Nosotros. ¿Qué pasa con un monotributista? ¿Qué pasa con un autónomo? ¿Qué pasa con el trabajador? ¿Qué pasa con el tipo que es cartonero o el tipo que es plomero? El trabajo informal. Efectivamente. Hay que contener la micro. Si vos me decís hasta ahora cuál sería la crítica que yo le haría, pero es una crítica que no la... Me parece que estamos a una semana. No puedo criticarla. Pero un aporte. Un aporte. Hablen de pymes. Hablen del monotributista, que son 4 millones de personas que no se les ajustaron las escalas. Hablen de autónomos que, por el proyecto de ley que están mandando al Congreso, va a pagar impuesto a las ganancias con 476 mil pesos. Y denle previsibilidad. Si van a cambiar el impuesto a las ganancias para el trabajador, ¿cuándo lo van a volver a modificar? Denle sendero a la gente. La gente necesita ver horizonte. Necesita ver el mismo horizonte que Caputo ve para las finanzas acá en mi bolsillo. Claro. ¿Ustedes qué piensan? Porque estabas entrando toda una batalla de preguntas. Yo quiero más vino, la verdad. Y más comida. Es un poquito más de vino. Perdóname, es lo último que dijiste. ¿Lo van a hacer o no? ¿Qué? Esto último de darle la posibilidad de tener plata en el bolsillo a la gente. Para el Ministerio de Capital Humano garantizó que se va a incrementar... Que había como billetera abierta para ellos, por decirlo así. Incrementar, potenciar trabajo, tarjeta alimentar, asignación universal por hijo. Pero, Ceci, igual se va a licuar por inflación, ¿me entendés? Jubilados. Van a aumentarle por decreto. Sí, por decreto seguramente van a ajustarle más que lo que les daba la fórmula anterior, porque era muy hacia atrás. Pero van a perder. Un asalariado va a perder. Todos vamos a perder con esto. Yo sentí un poco eso, lo que decías vos. Yo escuché un poco las conferencias y pienso eso, que por ahí somos un país para ese proyecto macro. La sociedad está preparada para decir, che, aguantá, viste, caguémonos de hambre nueve meses. Que después somos la Argentina, como han dicho, de albergue o lo que sea. Estamos preparados. A mí me encanta eso. Yo abro el libro y digo, dale, vamos a hacerlo. No sé si estamos preparados, pero estamos un poco cansados de lo que ya estamos viviendo hace tanto tiempo. Entonces creo que es importante, por lo menos, jugársela a un cambio, hacer algo diferente. Totalmente de acuerdo. Hacer el intento. A mí me da mucho miedo, te digo mi situación personal, por ejemplo. A mí me da mucho miedo, pero por lo menos tengo la esperanza de decir, bueno, por ahí, si nos sacrificamos en algún momento, después vamos a estar mejor. No es un sacrificio, como una agonía constante. Pero tiene que, como bien dijo él, tiene que venir con una garantía. Digo, acá creo que somos como una casa. Hay unos padres arriba. Nos tienen que dar una garantía, una proyección. Decir, dale, yo me sacrifico. Va a pasar eso, va a haber una seguridad jurídica. Yo te llevo a los dólares. Hay un horizonte. No sé si garantía. ¿Por qué hay los 300 mil millones de dólares abajo del colchón? Porque los bancos nos afanaron. ¿Por qué los bancos nos afanaron? Porque los políticos hicieron cagadas. Entonces, y yo no pongo más la plata en el banco. ¿Qué querés decir? Hay que dejar de hacer cagadas. ¿Qué querías decir, Caro? Sí, sí. Pero además es importante marcar esto. La gente lo sabe, ¿no? Pero a veces está bueno marcar lo obvio y lo que resulta de la realidad y de la experiencia cotidiana. A ver, no es que venimos de estar en un cumple. Venimos de un gobierno que le deja a este gobierno un 160% de inflación interanual. La inflación es el impuesto a la existencia en la Argentina y es la única garantía de que la desigualdad en este país se va a profundizar. Este gobierno, el gobierno saliente, mejor dicho, de Alberto Fernández, le deja a este gobierno un escenario para los jubilados de poder cubrir con la mínima un tercio de la canasta básica de los jubilados. Algo calamitoso y vergonzoso que demuestra que la Argentina, para muchos trabajadores que le entregaron el sacrificio de una vida, se convirtió en una estafa, en una trampa. Porque llegar al final de tu vida, habiéndole entregado el fruto de tu sacrificio a un Estado para que te cubran un tercio de la canasta básica con una jubilación mínima, es exactamente eso. Entonces digo, el populismo fue costoso y no nos dejó en un cumple. Y profundizar el camino del populismo, yo tengo muchísimas cosas en las que no coincido, puntos de diferencia, independientemente de eso, me parece que es importante para quienes tenemos la responsabilidad de comunicar, decir, señores, no estábamos en un cumple. Y el populismo nos iba a seguir conduciendo a un sendero de desgraciación. ¿Piensas que venimos de un cumple? No, no, no. A veces votó otra cosa. Pero muchas veces en los espacios donde se discute o en los espacios donde tenemos que comunicar, bueno, enseguida, bueno, pero atención porque el umbral de tolerancia, por supuesto, a mí me preocupa muchísimo el umbral de tolerancia de la sociedad. Pero la sociedad eligió una suerte de épica de las cenizas, ¿no? Porque eso es, en definitiva, no hay plata. Una suerte de épica de las cenizas donde tenés que decir, bueno, che, ¿cuándo va a venir el ave fénix? ¿Cuándo vamos a surgir? El horizonte temporal lo tenés que ofrecer. Eso lo tenés que tener una seguridad, ¿viste? Que nadie sabe por ahí. Lo tenés que ofrecer. Pero es importante también marcar que hay una responsabilidad adjudicable a quienes nos condujeron a este escenario, donde además somos un país sin acceso a crédito. Un país sin acceso a crédito es un país donde, por supuesto, no hay horizonte de crecimiento real. Entonces, realmente me parece que en este sentido es importante entender el diagnóstico, cuál es el horizonte a futuro y ser justos en la evaluación, ¿no? Mirá, es importante, por ejemplo, que vos empatizás caro con los jubilados, ¿no? Son 7 millones de personas. Sí. 7 millones. Bueno, perdón, eso es lo que quería preguntar. ¿Qué beneficio van a tener ahora por decreto? ¿Cuál es el decreto y, digamos, en contraposición a lo que dice Caro, que no está bueno, pero cuál va a ser el beneficio hoy por hoy para los jubilados, por ejemplo? Ceci, que la fórmula anterior, si tomaban la fórmula anterior, seguramente van a perder con esa fórmula, porque había que ponerle bonos permanente. Entonces, ahora lo van a hacer en febrero, le van a hacer un aumento por decreto, que me imagino que estaría superando la fórmula que tenían y que me imagino que van a poder recuperar. Pero no se sabe. Pero no se sabe cuánto es. No se sabe cuánto es. Se sabe que se va a hacer, pero no se sabe cuánto es. Sí, efectivamente no se sabe cuánto es. Pero yo también quiero decir qué pasó también con el sistema jubilatorio en estos últimos 10 años, para que veamos que es imposible dar recursos cuando no hay, o cuando ya te lo fuiste comiendo en el tiempo. El sistema de sostenibilidad, el sistema jubilatorio argentino, es el anteúltimo del mundo. Es el anteúltimo peor. El último es Tailandia. Escucharon, ¿no? Anteúltimo. No es posibilidad que todos nosotros que estamos en la mesa, que todos nosotros y todos los televidentes que nos están viendo, cobren la jubilación en su futuro. Así no más. Hoy, por cada jubilado, tenés 1,5 trabajadores activos. Y para que sea sostenible este sistema, necesitarías 4 trabajadores aportando por cada jubilado. Está roto el sistema. Es como que vos le querés pedir agua a una fuente que está seca. Absolutamente seca. Entonces, cada vez que le tenés que dar a los jubilados, tenés que buscar recursos extraordinarios. O emitir, o tocar nuestra jubilación futura. Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Nuestra jubilación futura. Un problema futuro, digamos. Exactamente. Pero esto pasó siempre, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Siempre. Ya que te tengo en la mesa, te pregunto. No me quiero meter, pero... No, aprovechemos, aprovechemos de preguntar. Es como una clase. ¿Por qué pasa? Yo desde que soy chico veo que hay despelote con la jubilación. Con los jubilados, sí. Desde que soy chico. Benja, escuchá. 1992, Norma Plá llorando con caballo. ¿Se acuerdan de esa imagen? Sí. Que le decía, quiero 200 dólares de jubilación, le pedía Norma Plá. Hoy la jubilación es 150. Es menos que en el año 1992, ¿me entendés? Entonces, claro, el sistema previsional argentino otorgó derechos sin deberes. ¿Qué significa derechos sin deberes? Cada vez más planes sociales. Gente que no había por todo el sistema que se incorporó por moratoria. ¿Y es justo? Sí. Claro que es justo. Pero para hacer justicia, tenés que hacer los deberes primeros para ser justo con la sociedad. ¿Cuáles son los deberes? Obtener los recursos. Claro. Porque si no, se lo vas a sacar a aquellos que lo tenían para dárselo a aquellos que no tienen. Entonces, el plan Robin Hood termina siendo injusto. Porque mirá lo que está pasando ahora con los jubilados. Los que aportaron 40 años están cobrando menos que los que aportaron 30. ¿Por qué? Porque a los que aportaron 30, que tienen la mínima, se les dio un bono más ayuda del PAMI. Entonces, el que aportó 30 gana más que el que aportó 40. ¿Qué incentivo le vas a dar para que un tipo que nos está viendo ahora un domingo al mediodía tenga ganas de ir a aportar al sistema jubilatorio futuro? A mí me parece como una falta de respeto a la gente, a los jubilados que han trabajado y que han aportado años de su vida, no puedan comprarse medicamentos, por ejemplo. Totalmente. O no puedan, no sé, salir a cenar o lo que fuese. Sí, y años bravos. Porque la Argentina mirá 60 años para atrás y no son años... Y hay una situación futura que tenemos que pensar. Nosotros tenemos la posibilidad, yo por lo menos, y creo que la mayoría de la mesa, en tener nuestro hogar. Los jubilados ahora tienen su hogar. Ojo, que nuestra generación no tiene hogar ni tuvo crédito hipotecario. Los jubilados del futuro de nuestra generación van a ser pobres de en serio. Claro. O sea, la perspectiva es como un poco oscura. Bueno, ¿qué hacemos? Pero por eso, ¿y quién sabe? Tenemos una bomba y tenemos todo. Pero hay que conseguir los recursos. ¿No se puede ir a Suiza a copiarnos de lo que hacen? No entiendo. Lo que pasa es que la sociedad es diferente. Sí, claro. Las decisiones que se tomaron malas decisiones durante años. Tenemos que cambiar como sociedad. Bueno, algo claro. Hay que cambiar desde la educación. Hay gente que labura, hay gente que no miente, hay gente honesta, hay gente trabajadora. Inclusive, yo hoy dije también los políticos, dentro de la política también hay gente que quiere un país mejor y que no se mete en política para hacer un negocio. Y muchos políticos también están estigmatizados por ahí a partidos políticos de los que pertenecen, aunque tengan... Sí, los ganan de hacer las cosas bien y sean honestos de trabajar. Sí, 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 sí. Y hablando de esto de querer cambios futuros, esto de decir, uno se tiene que ir, voy a la obra de teatro. Dale, sí, porque mientras hablaban pensaba en eso, ¿no? Sí. En cómo recién decían, ¿cuánto tiempo hace que el país está así? Esto viene de una historia muy larga y pareciera que no terminamos de salir, ¿no? Y la obra de teatro que estoy haciendo, que se llama Made in Lanús, habla un poco de eso, ¿no? Son dos matrimonios y uno de ellos vive en Lanús con una pobreza muy grande, son de clase media, media baja, y el otro fue exiliado en la dictadura del 76, se tuvo que ir obligatoriamente a Estados Unidos, a Filadelfia. Y entonces, bueno, dos de ellos son hermanos. Mi personaje, Mabel, y el personaje del negro son hermanos. Los cuatro se criaron en el mismo lugar. Ahora, hoy por hoy, diez años después, sus realidades son muy diferentes. Muy diferentes en todo sentido, porque los que se fueron a Estados Unidos viven muy bien, están económicamente muy cómodos, se fueron con dos hijas chicas que ya son de allá, culturalmente, tienen todo su mundo allá, y ellos también lograron armarlo. Lo que pasa es que, bueno, en llegada a la democracia, con Alfonsín, vuelven a Buenos Aires por una situación X, por un casamiento, y aprovechan para visitar a todos sus afectos, dentro de los cuales los más importantes son el negro, mi hermano, y mi cuñada. y vuelven a esa casa de Lanús y no pueden creer cómo todo está parado en el tiempo, de un modo tan doloroso, tan doloroso, porque hace 30 años que trabajan y aportan y no les dan las horas del día para trabajar, y siguen así. La acción transcurre en el año 85, en la primavera alfonsinista. Contame, ¿qué diferencia? Está igual. Hay con lo que se acaba de hablar en esta mesa. Mandado a la obra. Claro. Resume lo que tenemos. Es un clásico total que se hizo, efectivamente, en el año 85, con Marta Bianchi y Beto Brandoni, que hoy por hoy nos dirige. Dirige. Qué regalo de la vida. Ay, por favor, por favor, ahora vamos a hablar de eso. Leonor Manso y Patricio Contreras. Ese era el cuarteto que arrancó con esta obra de Nelly Fernández Tiscornia, que es una de nuestras mejores autoras nacionales. ¿Vos sabés qué hacían? Debutaron en Mar del Plata de martes a domingo, dos funciones todos los días. ¿Qué? Durante tres años o cuatro estuvo en cartel y al mismo tiempo que se hacía, mira el éxito que tuvo la obra, es contundente la obra, habla tanto de nosotros, de nosotros como país, de nuestra emocionalidad, bueno, de lo que somos, de nuestra identidad, al punto ese de que estuvo, no sé si tres o cuatro años en cartel durante tantos días, tantas funciones y al mismo tiempo se hizo la película que se llamó Made in Argentina, que mucha gente conoce quizá más porque hay más posibilidad de verlo audiovisual, qué sé yo, capaz está más a la mano. Pero de todos modos fue un exitazo increíble en el teatro porque habla de eso y cada uno además con su conflicto. Claro. Porque los que se fueron se fueron con mucho dolor, exiliados políticos, no queriendo eso. Exiliarse no es fácil, es abandonar todo. Exacto, no es como, tampoco si se hubieran ido en el 2001 que serían exiliados económicos o algo así, ¿no? Estos se fueron sin haber podido decidirlo. Claro, los echaron, básicamente. Los echaron, exactamente. Mi personaje en un momento dice eso y vuelve, mi personaje se hizo como una pátina para no sentir el dolor profundo que siente al volver y al encontrarse con todo eso, con sus afectos y lo que los extraña enormemente. y el personaje que hace Esteban Meloni La coraza que uno tiene que hacer cuando se va, ¿no? Que hace este personaje por lo menos está muy enojada con el país y se quiere volver inmediatamente y no quiere hacer contacto con todo lo que ama de acá porque se destruye, digamos. Y el personaje de Esteban Meloni que hace mi marido medio que todo lo contrario, tiene una nostalgia y una tristeza por comprobar que su lugar es este. En un momento dice yo extraño todo lo que no se puede meter en una valija. Extraño mi olor que es este que no me lo puedo llevar. Y además volver después de 30 años y encontrar la misma situación es como saltar el tiempo y volver al momento que te fuiste. Al momento que te fuiste y que todo sigue igual es dolorosísimo y a la vez sentir que es donde perteneces, ¿no? Y bueno, uno del otro matrimonio admira lo que les pasó a ellos y se quiere ir y se quiere ir y no soporta más vivir en esa pobreza. No soporta más estar con ropa como es un contradictorio del que se fue y querer volver y el que está que también se quiere ir. Digo, hay como una bipolaridad en esos sentimientos. Es un dilema, ¿sabés? Sí. Y los cuatro tienen modos de sentir diferentes y eso es interesantísimo. Cada uno tiene su dilema y sus razones y como dice Brandoni que nos dirige increíble ¡Qué suerte! Sabe la obra de punta a punta ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Y como dice él ¿sabés qué? Lo interesantísimo de la obra es que los cuatro tienen razón. No hay uno que sea bueno y otro que malo y vos decís ¡Ah! Este tiene la postura. Pero no es una cuestión de tener razón en verdad. No, es como esa empatía. Es legítimo lo que les pasa a los cuatro es súper legítimo y como espectador o espectadora lo entendés entendés a cada uno te identificás con cada uno porque lo que dice ella es cierto me pasa y lo que dice él también no quiero vivir más así y a la vez quiero estar con mi hermano que lo amo y con mi sobrina y ellos se fueron con dos nenas chiquitas durísimos sin poder volver ni bien volvió la democracia volvieron y cara y vos que tu vida ha sido mi vida fue un poco eso de hecho ella se miraba mientras ella contaba cuando ella era chiquita igual que mi hermano yo tengo un hermano viviendo en Canadá otro hermano viviendo en Colombia pero yo también soy bueno de una familia de expatriados mi padre trabajó siempre en la industria del petróleo vivimos en Venezuela en Ecuador después ellos se fueron al norte de México a Brasil sí yo siempre pienso algo yo escribo un libro sobre que lo vine a presentar aquí contigo sobre el éxodo venezolano obviamente que tiene otras características porque es un exilio digamos un desplazamiento forzado pero me quedo con una frase que me dijo una amiga Gabriela Vendaño que está en el libro es un personaje del libro me dijo es que Caro en ese momento ya se refería a mi país me decía exiliarte es divorciarte enamorado es un desgarro y pienso también que muchas veces y pienso también que muchas veces el expatriado lo que busca en esa fantasía del retorno es en realidad viajar en el tiempo volver a un tiempo porque cuando vuelve se siente muy extraño a mi me pasaba siendo pequeña yo volvía a la Argentina y me sentía medio ya medio extranjera viste tenía esa sensación de extrañamiento y digo en realidad cuando vuelvo lo que quiero es viajar en el tiempo mira porque muchas veces en la vuelta ya había alguien que era central en el armado de mi vida y en mi línea de tiempo que ya no estaba ¿cuántos años viviste en Venezuela? yo viví cuatro años en Venezuela ¿en qué años? el inicio de los años de Hugo Chávez nosotros nos fuimos a fines del 98 o sea que viviste parte de esa etapa sí, claro ¿y sentías que venía esa política populista o no? no lo viste bueno yo era bastante chica pero mi madre que siempre mi madre es profe de literatura y siempre estuvo como muy involucrada en pensar la política bueno vos recién hablabas de Alfonsín es una figura que ella siempre admiró mucho y demás y nos hablaba mucho de muy pequeños o sea que se habló desde muy temprano en mi casa de política y cuando escuchó aquella primera cadena de Chávez mi mamá y siempre repite la frase le dijo a una amiga suya venezolana creo que se acaban de comprar un dictador wow fuerte que fuerte y ahora cuando te fuiste a toda la costa ahí en el Mediterráneo en el Mediterráneo Central estuve en el barco de Médicos Sin Fronteras estuvimos con Juan Pablo Chávez camarógrafo extraordinario del canal embarcados en eso que es la misión del barco de Médicos Sin Fronteras que rescata migrantes en el Mediterráneo Central nosotros estuvimos muy cerca de las costas de Libia que es un país que para ellos es el infierno en el que recalan y caen en las redes de estos traficantes que los suben a las embarcaciones más precarias que te puedas imaginar y los arrojan a esa ruta de muerte y estuvimos presenciamos un rescate allí con ellos se ven muchos nenes muchas criaturas imagínate vos hay un poema que dice algo así como ninguna madre sube a su niño a un bote si no cree que la tierra es más peligrosa y ver eso ver a un papá una mamá aferrada a una criatura de 5, 7, 8 años como su única esperanza esa ruta de muerte te hace pensar que el mundo en muchos rincones no tiene nada que ver con merecer es profundamente injusto y eso que te personalmente como te cala más allá de lo que uno pueda obtener como registro periodístico digo ver eso de no hay un futuro más que el momento que están viviendo ese presente que no hay un salvataje van a la nada si es es terrible o sea en lo personal obviamente que todo lo que te pueda pasar a vos a mi me tocó en 2022 también estar en la selva del Darién bueno estuve en Ucrania y luego hicimos la cobertura de la selva del Darién que es la ruta migratoria más peligrosa de las Américas por cierto el Darién cierra este año con medio millón de personas habiendo cruzado y todas las personas que nosotros entrevistamos en aquel momento referían a haber visto a alguien muerto en esa ruta o sea que podríamos preguntarnos cuántos son los muertos del Darién tras un paralelismo entre el Darién y el Mediterráneo porque te dejan con una sensación de impotencia y esto uno cree en un mundo en el cual el sacrificio el trabajo el don de gente el deseo de progresar alcanzan para caminar hacia una vida honesta de progreso y realmente se da cuenta de que no nos tenemos que dejar engañar por el azar y no tenemos que subestimar el factor suerte haber nacido en algunos rincones de este mundo realmente en muchos casos es una sentencia de muerte casi y eso vivir con eso es muy inquietante sobre todo volver acá a la vida que uno tiene ¿cuánto tiempo estuviste allá? en el Mediterráneo Central estuvimos casi dos semanas embarcados muy fuerte pero al mismo tiempo esas personas esos rescatistas tres de los chicos embarcados eran argentinos del equipo de médicos sin fronteras esas personas también te hacen recuperar la fe en la humanidad y cuando rescatan que he perdido progresivamente de una manera muy acelerada en estos años sí, cuesta más encontrarlo ahora últimamente pero cuando lo encuentro me abrazo y digo con vos hasta el final y cuando rescatan a las personas de estas embarcaciones se les puede hablar y acoger y lo que sea no hay ninguna limitación en eso apenas sucede el rescate como son personas que han estado bajo una situación de altísimo estrés nosotros no interactuamos nosotros recibimos como una suerte de capacitación para actuar en el momento de rescate porque nos subíamos a las lanchas con el equipo de ellos con lo cual lo único que sí podemos hacer como intervención en ese momento es intentar ayudar o asistir para que todo el mundo se quede sentado para que todo el mundo sobre todo se quede sentado que no y después pasan unas horas y ya sí nos habilitan para acercarnos a ellos obviamente dándoles toda la información sobre para qué estamos recabando los testimonios dónde se va a exhibir el material a ver en algunos casos por ejemplo nos tocaba interactuar con mujeres a nosotros nos tocó una embarcación donde había muchos ciudadanos sirios con mujeres musulmanas que por ahí se sentían incómodas con la ellos tenían un deck especial dentro del barco entonces si entraba primero el camarógrafo así que ingresaba yo primera les hablaba y luego ingresamos con Juan para poder hacer ese registro pero sobre todo los niños me acuerdo una nena que cuando la pasan del botecito ese tremendo en el que estaba nada pero además no tenían nada un olor a combustible tremendo porque tenían algunos bidones de combustible agua y encima justo se venía un temporal en el que hubo olas de hasta 3 metros lo cual esa embarcación es posible que hubiera sobrevivido la expectativa era nula para ellos si no se producía el rescate la nena sube y se abraza a Caro Juárez que era una de las rescatistas y bueno prácticamente ninguno parecía hablar inglés por eso había un traductor que les hablaba en árabe y les decía tranquilos y la nena no parecía que ninguno hablaba inglés y la nena se prende de cara y le dice thanks thanks please please thanks thanks y decía esas dos palabras y te juro que te sacuda hasta el tuétano se llama Sara la nena aparece en nuestro trabajo que hicimos y siempre 8 años y viajaba con su tía ella venía de Siria ellos habían vivido en Alepo que es una de las ciudades diezmadas por lo que significó el conflicto en Siria perdió a su mamá desde muy chiquita la sensación que tenés es esta criatura tiene 8000 años vidas 8000 años wow y no paraba de decir gracias y por favor gracias y por favor las dos cosas que había aprendido a decir mi vida así que sí muy cruel y después es un mundo cada vez más cruel vas a terapia o no vas a descargar un poco yo no podría me desarmaría o a qué te aferras porque te destruyes estos años han sido sí yo tengo un amigo que trabaja en MSES Paulo Milanesio que un día me dice estábamos hablando y yo había vuelto de un viaje así como duro de uno de los viajes a Ucrania y me dice entraste en el mambo negro que es como un estado que bueno nada no quiero frivolizar ninguna conversación sobre salud mental pero digo ese estado no después de ver todo eso en Ucrania también me imagino que es terrible tan terrible como lo otro y con una no sé una violencia visual muy terrible lo otro también es hiper violento digo pero me imagino cuando llegas acá es como no sé que te sentís con ganas de nauseabunda no sé cómo decirlo sí es un poco de todo un poco de bronco un poco de ira un poco de desgano y apatía porque sentís o al menos la manera en la que me pega a mí ese mambo es que sentís que la verdad es que la vuelta es mucho más difícil que estar ahí porque te vaciaste de sentido o sea era muy claro lo que tenías que hacer y cuál era tu misión en ese lugar con esas personas que además tienen historias insuperables de estoicismo de dolor de resistencia pero vos tenés muy claro cuál es tu propósito ahí y de repente tenés que no sé pagar las cuentas resolver tu vida ir a trabajar vas por condiciones relativamente seguras y te vacías de sentido claro y qué difícil y cada tanto debes pensar por ahí pasa el tiempo y debes pensar en ese momento esa imagen esa gente te debe pasar porque estás en una cotidianeidad de tu día a día y pensás en esa persona que viste que su objetivo era sobrevivir sobrevivir buscar una soga un cabo en algún lugar del mundo es tremendo sí sobre todo te pasa mucho con los chicos y con yo digo las viejas las adultas mayores yo pienso que muchas veces un país son sus viejas sus abuelas con la guerra me pasó mucho como eso y todo el tiempo pienso cómo habrá seguido la línea de tiempo de estas personas para esta altura el año pasado yo estaba en Ucrania como en un viaje más personal había conocido una nena Valentina que acababa de perder a su papá en la línea del frente nos habían recibido en su casa de Dnipro a mí a una amiga la polaca Jania que le mando un beso nos habían recibido yo no tomo alcohol y Olexi que era el papá de la nena hacía vinos me dice este es lo último que queda el vino de Olexi te quiero servir y recuerdo la polaca me decía tomá tomálo y eran tan amables porque además se reían de que yo no tomaba y que no sabía cómo explicarles a mí algunas de esas personas me han dado todo o sea las mejores cosas la única no tengo mucho patrimonio pero el mayor patrimonio que tengo probablemente lo tenga de algunas de esas de lo que me entregaron a algunas de esas personas de esas experiencias de esas historias de intentar rescatar en medio del dolor de la violencia y de lo injusto la dignidad de la persona la identidad todas estas personas son mucho más que víctimas son personas que tenían sueños que tenían ideas que lucharon por algo que reivindicaban ideales que amaban a alguien que escuchaban una música que tenían un hobby ese proceso de no despersonalizar a alguien por encasillarlo en un lugar de víctima también fue un aprendizaje en este tiempo lo primero que sucede cuando alguien pasa por una experiencia de dolor que medio te deforma la existencia es que quiere volver a su identidad uno de los rescatados del Mediterráneo Central era Barbero y lo primero que hizo fue ofrecernos a todos de ofrecerle a todo el mundo cortes de pelo en el barco entonces todo el mundo pasaba a cortarte volver a esto esto es lo que soy a su independencia y esto es lo que tengo para dar esto es lo que tengo para ofrecerte salir del rol de víctima claro que fuerte recuperar su dignidad voy a hacerte una pregunta al aire pero de algo que conversamos hace un año me la crucé a Caro en los pasillos del canal y justo había venido el día anterior y vos me dijiste en ese momento yo siento que tendría que estar allá ¿te acordás? allá en donde en Ucrania en Ucrania ¿por qué pensaste que vos tenías que estar ahí y volver ahí? sí y por por esta sensación de vacío de sentido como está muy clara tu tarea está muy clara tu misión por darnos demasiada importancia porque no uno tiene una parte la sensación interna de sirvo para algo sirvo para algo aunque más no sea para escuchar a alguien a quien nadie escuchó en medio de todo este ruido y esta experiencia deshumanizante que es la guerra aunque más no sea para escuchar a alguien y decir es injusto lo que te pasa estoy no entiendo la mitad de lo que me decís pero estoy las palabras sobran en esos momentos como que estás ahí yo he intercambiado virgencitas he intercambiado tampitas y ya te entendés cuando la nena abrazó al primero que vio y con la edad que tiene a esa edad abrazás a tu mamá a tu papá a un tío imaginate la desesperación para aferrarse a un extraño yo perdón yo lo viví desde la ficción porque yo como actriz hice un papel en una película que se llamó territorio comanche basada en una novela de Arturo Pérez Reverte en Croacia exacto y entonces fuimos a filmar a Bosnia cinco meses después de la guerra con lo cual estaba todo destruido pero destruido mal que salía del hotel y veía el cartel de prohibido estacional todo lleno de agujeros de balazos entendés la fachada del hotel donde nos quedábamos no es que había un lugar que había zafado o sea todos cascos azules cuidando a la población caminando por todos lados era imposible no tomar contacto con eso y fuimos al lugar de los hechos y caminábamos por ahí nos dieron una charla los cascos azules justamente que no teníamos que pisar el pasto y la tierra porque todavía había minas imagínate que locura ir a hacer una película ahí que miedo igual los actores no se iban viste que a veces te vas me voy a fumar un cuchillo caminábamos por los barrios no no caminábamos por los barrios viendo todo destruido tu cabeza cuando ves ese tipo de edificios supone que está en construcción claro tenías que cambiar el chip y decís ah no esto lo destruyeron está destruido totalmente parecido y entrabas a lo que fueron los departamentos me acuerdo en un momento veíamos cuadernos de alguien que se ve que era profesora o profesor vidas como las vidas las historias de cada uno que quedaron ahí suspendidas por una guerra con una tristeza una película que hicimos con Imano Larias y que dirigió Gerardo Herrero y fueron muchos meses y hablar con gente que de pronto no sé a su hija la habían violado fue una guerra por temas étnicos y religiosos entonces de pronto los serbios habían violado muchas mujeres bosnias como para para imponerse para generar más serbios no sé unas situaciones muy dolorosas incluso las vestidoras también habían perdido gente en la guerra fue fue muy duro yo interpretaba una una reportera que en serio a caro la interpretaba ella es Cecilia do Paz el inicio de mi carrera es Cecilia do Paz ahí tenés ¿por qué? porque yo fui productora de Cecilia do Paz mi primer trabajo fue producir a Cecilia do Paz una historia bueno y cambiando un poco de tema por favor te lo pido es duro y difícil pero bueno un poco es como que uno tiene que cambiar fingir demencia agradecidos y hablando de trabajo y de ahora que vas a protagonizar sex estoy feliz ¿cómo es el cambio de rol que hubo desde lo que hacías a lo que vas a hacer ahora? en realidad yo siempre como que le puse mucho de mí al personaje entonces no me modificó internamente el decir bueno ahora estoy en otro lugar diferente porque siempre lo di todo pero bueno es lindo es como un alabo un regalo pero que cambia a nivel espectáculo yo te veía cuando yo fui que aparecías con las puertas con las cosas esas de fuego yo tipo no no el espectáculo en verdad cambia casi radicalmente sí cambiamos las coreografías cambiamos los textos bueno esto les contaba antes que para los que no saben es una experiencia yo no yo no bueno tienen que venir yo quiero la muy recomendada muy recomendada yo fui muy buena y bueno ahora abrimos salís a un fire con fire salen todos ¿a dónde vamos? ¿y ahora a dónde vamos? ¿y ahora qué hacen? ¿y ahora necesito un temer? sí 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 está muy buena está muy buena la experiencia con amigos en pareja despedida de soltero despedida de casamiento despedida de todo ¿la gente se controla? la gente se controla la gente se controla siempre me preguntan no hay nadie que se haya zarpado muy bien estamos muy entre entre el público como les decía antes vamos a abrir unos cuartos que son los camarines los baños y ahí va a haber como una performance para personas 10 20 personas está espantado la hubo no la hubo no me parece la primera y última no es ideal es ideal es más algo es muy aflojado no no sé aflojás aflojás rompes el dedo sí hacerme el espectáculo que hizo no para 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 que agarro los tenedores no 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 es como era el pasito este no me voy con una si podés tirarme en la mesa ocho tiramos centro me han escrito chicas por ejemplo que iban con sus parejas que me dicen vos sos como el sueño de mi pareja así que si podés hagamos algo entre las dos me ha pasado sí hay un momento que es épico les diría que elijo un hombre del público y ahí interactuó pero en frente a todos y siempre una conversación de para para y le saco la remera sí sí y siempre elijo trato de elegir hombres que están en pareja pero no obviamente para incomodar a la otra persona sino al contrario porque es muy divertido para que se animen y se anima y por ahí viene la pareja y se suma ese momento y saben que es algo que queda digamos dentro de las paredes esas cuatro paredes por decirlo de alguna manera del teatro y la verdad es que se atreven a todo y que es esto que se van a abrir cuartitos camarines que significa eso bueno se abren cuartos por ejemplo el baño lo que puedas contar igual sí sí hay un momento que es libre de circulación el espectáculo transcurre todo en un escenario obviamente con varias escenas en simultáneo pero un escenario central y en un momento hay un momento de libre circulación en donde las personas se pueden parar del lugar donde están y entrar a diferentes cuartos eligiendo el personaje que les tienta más pueden seguirlo a Dio Ramos me pueden seguir a mí a Dabelle cada uno hace en un cuarto una performance para 10 personas y es algo un poco más subido de tono obviamente celulares completamente prohibidos no se puede filmar nada pero bueno es entretenido y también la gente empieza a tentarse y a querer venir más veces de lo que tenía planificado para poder hay clientes y clientes se iba a decir hay espectadores casi hay espectadores que se vuelven clientes porque aportan en la entrada todo sí hay gente que es fanática y es un desafío vos como bailarina como madre como esposa estar tan expuesta físicamente no yo lo tomo con mucha naturalidad es un personaje yo siempre le digo a las personas por ahí se espantaban cuando yo lo hacía embarazada es como estar haciendo un personaje de villana y de repente decir no lo hago más porque ahora soy madre y no quiero ser mala es como a mí como actriz del lado personal como las escenas por ejemplo de sexo son las más incómodas es como bueno porque no fui maestra jardinera que pase y en sex están súper expuestos bueno también pasa que uno se va como habituando a hacerlo y también imaginate que hay días que tengo el libio por el piso porque me pasa no es que estoy todo el día con ganas claro y uno lo hace actuado no ahora hubiera elegido están en pelotas bailando divino no estoy sacando la entrada en este momento voy a contar una incidencia estuvimos hablando vamos juntos vos bailabas un tango hermoso sí ese lo vamos a mantener sí o sea la gente se sorprende bastante porque piensa que va a calentarse básicamente que sucede es que lo que yo pensé no no que no está mal que la gente vaya como economista tomando las cuatro ahí vas y te calentás arriba del escenario hay gente que es súper talentosa hay cantantes actrices bailarinas o sea es un espectáculo artístico fundamentalmente sí sí después tiene el condimento extra que bueno que la gente se va un poco caliente así que venga te invito vos que querías agrandar la familia sí podemos empezar por una función de sex voy a hacer un mes de sex vos querés agrandar la familia bueno estamos cadena nacional argentinos gracias portales portales hablamos un poquito de atrás bueno pero un ratito no no yo le digo tiene dos hijos sí bueno tengo dos hijos sí dos bebés nene de cuantos años donatello tiene dos y alfonsina cumplió el jueves uno y vos tenés una rita rita de cuatro cumple cinco horas esta semana que le mando un beso vale por dos porque tiene una es fuerte la nena pero estamos viendo a donatello era ay sí ay mi vida ay se lo dio todo en la pista de showmatch es muy fanático de michael jackson descubrí que es fanático le estaba mostrando muchos videos obviamente mamá bailarina todo el tiempo mostrándole gente bailando y un día vi un video de michael jackson y como que flasho y me empezó a pedir todo el tiempo videos de michael jackson y nada más buenísimo ay mi vida ve el tamaño hermoso vale quiero volver al otro entonces vas a agrandar a la familia no no me decía que tiene dos y digo bueno me intriga como que bien como es la vida con dos bebés casi que la admiro y me preguntó bueno y vos bueno si no lo descarto si da da y si no da yo no lo descarto habría que preguntarle a Martu que le mande un beso que enorme que en este momento haciendo ni te acerques ni te acerques de acá anda a sexo con tus amigos por acá ni preguntes pero bueno es así es así existe una manera de generar ingresos extra Zafirus el sistema de venta que más eligen los argentinos empieza con un mínimo de inversión que se adapta a tu presupuesto escribinos por whatsapp al 11 47 62 62 26 y recibe asesoramiento en tu primer pedido mayorista buscas aumentar tus ingresos conoces Zafirus el sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto te esperamos en Zafirus punto com punto ar Zafirus aromatiza tu vida me encanta Zafirus siempre todo perfumado con Zafirus y a mi abuela también le encanta me vas a acompañar después a vos te hablo al que quiera agrandar la familia me vas a acompañar a la cocina esto me va a generar un quilombo en mi casa dale te acompaño si me encanta la cocina un mes más tarde Benja está embarazada me encanta la cocina perfecto es un buen lugar es un buen lugar para agrandar la familia también también dejaste de consumir lácteos porque te caen pesados la nueva línea de productos reducidos y cero lactosa de la serenisima son ideales para vos que extrañás ese cafecito con leche a la mañana una tostada con el mejor dulce de leche o esas pastas con crema que tanto te gustan línea reducida y cero lactosa la línea naranja de la serenisima funciona porque te hace bien por fin una buena noticia ahora con Kuwait renovar tus cosas es mucho más fácil y cuesta menos dale onda y color a tu vida con Kuwait mira Kuwait pinta más fácil Kuwait pinta mejor Kuwait es tu pintura en aerosil Kuwait gastas menos y pintas mucho más y mejor Kuwait es tu pintura en aerosil Kuwait me voy a lavar mis manos mis nuevas manos con la grifería Basser que es espectacular me encanta decoran mi cocina acá y mi casa Basser Grifería nos propone una experiencia única llevando el arte a nuestro hogar a través de Basser Art cada colección de griferías es una declaración de creatividad que nos invita a desafiar lo común ya sabes si buscas diseño calidad y servicio en griferías para tu hogar Basser Griferías es la mejor opción espectacular no querés una voz mitocondrial y mucho más con God Bless You seguinos en arroba God Bless You Oils sé consciente en el consumo de alimentos encontrarnos en dietéticas supermercados y farmacias de todo el país hoy hacemos gastronomía del año 1936 colocamos la manteca ¿dónde me la pones acá? es claro te quedo como una especie que raro esto es raro igual es alto con el saco ¿no te querés sacar el saco? si sabes que sacame todo no no me busques ahí va te digo que aquí está la caer a la abuela no la producción a la abuela no la ¿y vos viste el tajo de esta chica? ¿qué tiene? ¿cómo? tremendo no lo vi acá después te lo voy a mostrar ¿pero qué le lleva a la abuela? no tiene un tajo del vestido el vestido tiene un tajo hermoso no sé si lo vieron no impresionante ¿cómo no lo vas a mostrar? ah bueno y bueno Bogani me lo hizo ¿qué querés que haga? son la tarde del domingo y si pero frecidas un calor con esto estoy como aire acondicionado ¿no hay o hay una pegadita? ¿querés que te muestre? no después vemos porque dice que hay una que se... no le digamos no, no me pego nada no, por mí seguís yo escucho tranquilo chequea la chica que estamos solas que somos amigos no, después chequea después chequea dale, después chequeamos vamos a... mira ¿viste que ahora en las fiestas y siempre te regalan algún budinito? ¿viste que vienen en las cajas esas que te regalan... budinito, ¿no? no, bueno budincito ¿es budinito o budincito? budincito un budincito ¿las cajas esas que te regalan todas las... ¿qué te pasa? no, no, yo no estoy bien ¿vieron las cajas esas que te regalan en las empresas? cajas navideñas algunas empresas con suerte te viene un budincito de estos entonces ¿qué vamos a hacer? agradecés que te venga el budinito vamos a transformarnos en un pinito navideño todo chiquitito mira, un pinito ay, qué lindo justo un pinito mira, vamos a cortar el budín al medio que lo haga él, ¿no? sí, obvio pero yo te lo muestro yo ya estoy nervioso no, me imagino me imagino ¿el budín? ¿sufría un incendio forestal? no, es de marmolado, Juana no tenés ni idea mira esto, mira, mira trata de... oh siempre hacen eso, ¿no? sí, es muy bien yo lo aprendí así, lo ponen ahí bueno, ahora lo voy a cortar a la mitad a esto, al revés a la mitad así, exactamente ¿vos sos buena en la cocina? ¿qué tengo de colores? no sé qué se me está de... no, la manga ah, pensé que se me estaba destiniendo el vestido no, ah, bueno porque estoy todo de composé, mirá no, no no, no te chorrezco no te voy a limpiar acá gracias, mami bueno, ahí está, perfecto cortan a la mitad corté y después esto como un sofobich a ver si ponemos jamón, queso y... yo te doy un sanduchito mira, ¿ves? cortan acá cortan acá como si fuera un triangulito y ahí se transforma en un vino navideño así, sí, sí, está bien ¿ves? no, no le van a insertar el palito ¿dónde está? acá así le van a insertar el palito no de la punta sino de la parte más... no sé qué es que se ríen no, yo te digo una cosa no, yo te digo una cosa no puedo trabajar más así es muy difícil de verdad es muy difícil de la puerta es muy difícil dije vos seguí de la parte mocha ¿por qué? porque si lo insertás de la punta Jimena va a estar censurada no, no, es que chicos no puedo porque después soy todo meme ¿entendés? no va ¿cómo no vas a ser meme? ah, sé uno ¿te forzas? después de ser meme no, es importante esto para que la gente sepa porque está bueno hacer pinitos en casa es verdad y además si lo insertás de la parte finita se te va a patinar el palo podríamos hacer cipreses que son nativas los pinos son exóticos bueno, Juana de la punta no se patina el palo siempre de otro lado claro, siempre del palo porque si... no, del palo siempre de la... no, no sé qué dije Juan, no importa pero va muy adentro ahí, ahí va Juana, basta chicos, no puedo trabajar yo vale muy bien y ahora si lo querés hacer relleno este es incendio forestal no, esto quiero hacer yo esto bueno, si ustedes quieren rellenarlo por ejemplo con dulce de leche y bañarlo después haces así como un zig zag voy, vengo voy, vengo voy, vengo voy, vengo voy, vengo y ahí te queda tiene que hacer esto ojo con la puntita voy, vengo voy, vengo voy, vengo voy, vengo hace años que voy, vengo sí, sí, sí y acá tenemos un baño de chocolate no otro un baño de chocolate puede ser blanco puede ser negro lo van a derretir en el microondas yo no tengo ese ¿lo hago con otro? ahí te presta él te presta la... él está haciendo lo que quiere ¿no qué hiciste? ahí está, Miriam mira, bien está buena es una firma esa ¿por qué acertaste de la punta? ah, no, no, no yo enterré de donde me dijiste no, acá me voy a tener que ir la punta al revés bien del lado mocho sí me dijiste, ahí está igual como que te parece eso, no importa quedó como flojito flojito es el único que presta atención el mío está rebelde el arbolito en mi casa tengo una pastel y le hacinado bien esto claro, es verdad te echan bueno, ahora lo que vamos a hacer qué lindo este muy bien qué lindo ese quedó vos mirá tus cosas el perrito vos sos el típico que en la escuela te copiaban el perrito estaba complicado así, no así, no mirá este qué perro dijo mirá este, Benjamín así así sí bueno este hay que hacer lo bañás lo bañan en chocolate y después le hacen las decos que quieren bañan en chocolate ¿esto? bañalo en chocolate ¿lo metemos acá? lo enterrás ahí de una sin miedo se cayó Juana, deja de hacer bañar en chocolate se cayó no sé qué le pasó bueno, va se nos va a salir del lado del chocolate del lado del dulce hay un toquecito ahí una mojadita ahí hasta abajo hasta abajo hasta abajo ahí va papi, hasta abajo hasta abajo papi ahí está, bien mirá, mirá, mirá mirá y ahí lo giramos bien, perfecto por suerte dejá que chorre la puntita así para abajo ay, mirá me está destruyendo vamos, vamos, un corte no puedo más y ahora lo apoyamos se le cayó a Juana el dulce ahí va, ahí va no, no, estoy teniendo tipo chica, no, Juana pero es que lo estás haciendo mal viste, porque la gente dice, ay, porque ella siempre hace todo bien no, no, a veces no mirá que bien que le quedó a Benjamín se le escapó la punta la punta se le fue un poco pero ahí está mirá, vamos a todo mal me pasa ay mirá lo que es esto no, está difícil este Jim Express no, no chicos, ustedes me están haciendo mal quiero agradecer a la gente que trajo el tequila y el corte ¿qué pasó acá? no, no también los pueden bañar aparte con el mirá, vamos a hacer así para que sea más fácil con un tenedor lo van a dar vuelta así mirá, ves qué fácil mirá, y este se sostiene este va así ahí está, perfecto ahí está ahí está, ahí está muy bien y este es otro que hay que bañar este lo bañás también lo pueden bañar así para que porque si el palo se te dobla y esto se se te dobla el palo me voy a poner nevado doradito lo podemos ahí no, no ese es el peor Jim Express siempre es de la historia no, no y queda y queda si le dan ese budincito no hagan esto ahí está es contraproducente no, se dobla el palo lo enterrás del otro lado de la punta y lo bañás en chocolate bien mirá y ahora mirá le pueden hacer por ejemplo una decoración acá que tenemos glacé los glacés también se venden pero el glacé es raro ahí no, porque el glacé está bien mirá que lindo así una decoración yo le voy a poner unas estrellitas mirá lo que hago mirá lo que voy a hacer el peor Jim Express de la historia no, no vos vos sos la peor ¿a vos cuántas veces se te cayó recién nena? ¿qué me decís a mí? por suerte le dije a Mirta que era la preferida ¿qué dijiste? ¿qué dijo? no, no, nada ¿qué dijo? ah, mirá, mirá ¿qué dijo? que ama a Mirta no, sí la amamos ya lo sé yo también la amo mirá lo que te hizo la J de Juana la B de Benja la B de Agatha difícil que linda que linda que bien que bien chicos que linda querés que lo cerremos no, la voy a borrar porque está rara ahí está ay, tiene estrellitas ponele estrellitas ponele acá la de Juana que es la estrellita mirá ahí quedó me encantó me encantó cortás el budín y haces unos pinitos buenísimo sigan intentando sigan intentando en casa si les va como a mí bien si les va como a Jime Benjamín fue el mejor te digo vos un desastre siempre que viene un varón a la cocina a Jimena le dice todas cosas lindas nada que ver seguí a Simons Argentina en redes y descarga un 5% extra descuentos acumulados en todos los locales del país aplicando el código fiestas 12 cuotas sin interés y envíos gratis Simons para descansar en primera clase los sueños son inspiración ahora existe el sueño perfecto con Beauty Rest de Simons soñar lo imposible es el primer paso para hacer lo posible Simons descansa en primera clase bien volvimos de este Jime Express explosivo espectacular tengo la oreja elfo ¿verdad? ya me dijeron que tengo la oreja elfo y ahora me quedo la oreja elfo para el arbolito me vas a carito y me vas a oreja elfo perdón me quedo sin comunicación venja todos queremos saber lo único que nos importa por favor por favor lo que se viene contame de Escape Room Escape Room es una obra española que estuvo con mucho éxito creo que creo que es catalana si mal no recuerdo me va a corregir Tomás Rottenberg que es quien la trajo por supuesto y bueno habla sobre la sala de escape ¿he escuchado hablar de la sala de escape? sí ¿fueron alguna vez a una sala de escape? sí yo fui y mis hijos fueron también pero es muy divertido y con niños también pero por ahí está para más adultos y esta sala de escape es una sala de escape particular que van dos parejas y se encuentran para jugar y divertirse y se encuentran que la sala de escape empieza con los juegos de la temática porque las salas de escape tienen una temática distintas temáticas en este caso desde la segunda guerra mundial pero se van enterando las dos parejas que la sala empieza más a hablar de ellos que del juego empieza a develar ciertos secretos de uno con el otro de su pareja de su amigo había secretos en la pareja había secretos en las amistades y en las parejas y esa sala empieza a develar no voy a contar más porque tiene un final tremendo pero es muy divertida porque tiene mucha comedia y tiene un condimento muy particular que es comedia como negra tiene un poquito de suspenso y un poquito de sangre y un poquito de que la gente en la utaca se va a asustar un poquito también se va a reír y se va a poner incómoda se va a poner incómoda y va a mirar a la pareja a decir vamos a una sala de escape porque yo tengo que saber muchas cosas de vos y cuando arrancás y arrancamos el 5 de enero en el multitavisco comafi que seremos vecinos vamos a ser vecinos y con Sofía Morandi Brenda Gandini Gonzalo Suárez y quien les habla Sofía Morandi te hace reír mucho es muy graciosa es muy disparatada están todos muy bien dirección de Nelson Valente que le mando un beso grande gran director en comedia nos ha pulido muchísimo y Sofía yo la conocí ahora y también tiene mucha comedia agarra todo al vuelo es muy rápida es muy buena Brenda también está muy bien bueno Gonzalo Suárez también sabemos que tiene mucha comedia y bueno estamos muy contentos porque es una obra es comedia pero es distinta es una comedia diferente es una comedia que creo que en calle Corrientes no estuvo me lo dijo Rottenberg esto porque él sabe y es más grande yo tengo apenas 20 años claro yo no lo sé no sabemos la eterna cara de nene pero es muy divertida así que los invito el 5 de enero vamos a estar de miércoles a domingo entradas por Platea Net la gente que quiere entrar ¿no es un Malente era el director del Loco y la Camisa? exactamente extraordinaria obra que tiene que volver lo decimos acá extraordinaria creo que estuvo este año creo que estuvo y estuvo hasta hace poco sí creo que sí ahora le vamos a decir ahora le vamos a preguntar lo dijimos pero es una obra muy linda y la obra tuvo mucho éxito empezó en Barcelona fue a Madrid Madrid es una plaza muy importante de teatro a nivel mundial le fue muy bien hicieron la película le fue muy bien y ahora que yo estuve hace poco en Madrid no la fui a ver ¿trabajando? no, 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 de vacaciones no, no, no trabajando no ¡Dormindo Madrid! está la dos una cañita una cañita y está la dos o sea que le va muy bien es una comedia muy exitosa y en México también le está yendo muy bien ¿y la leíste y flasheaste el toque? me encantó me encantó la historia me encantó esa vuelta de roja que tiene y también me encantó una cosa que hablamos mucho en la mesa que tiene que ver con la tolerancia porque toca temas un poquito de política de orientaciones de sexuales políticas de vida de la pareja de la fidelidad toca todos los temas pequeñas líneas pequeñas líneas están encerrados en una sala o sea y tienen que hablar de eso entonces pasa mucho acá y es algo que yo me identifiqué mucho que me gusta de la obra que es que a veces yo en ciertos lugares no te sentís cómodos en reuniones digo de la intimidad con amigos cuando alguien es tan fundamentalista de una idea por ahí te da cosa hablar y decir no, no voy a decir esto porque yo tengo mi orientación pero él se va a enojar o al revés como dijo esto mi amigo no le hablo más no, ¿por qué? tiene su idea de ahí a pasar el respeto a decir lo que uno piensa lo que uno cree exactamente es una obra que habla de la tolerancia cómo podemos ser más tolerantes con el otro vos tenés tu idea tu formación te criaste en un universo que no es el mío pero tenemos nos une algo somos amigos toda la vida y bueno ¿y por qué no podemos ser amigos? totalmente si no es como y en este país además viene re bien chicos igual no estoy viviendo por eso me parece que la obra es muy buena para eso porque trata en un tema de comedia hay una bajada de línea y un mensaje lindo decir mira yo soy esto ¿qué? ¿no me querés más? lo que viene bien es la temporada de obras una hermosa calidad teatral fuerte obras en Buenos Aires en Calle Corrientes teatro independiente una oferta linda también mucho ojalá ¿qué te dijo a vos que te tomaste un un auto un 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 me tomé una de las autos de estas de aplicaciones y el tachero me dijo me tomé cuatro días de vacaciones porque no tenía posibilidad de tomarlo más y en esos cuatro días de vacaciones con mi esposa hice dos días de teatro pleno mira y en los otros cuatro días salí a comer hay mucha gente en esa situación que quiere tomarse un respiro y no tiene oportunidad de irse de vacaciones por lo menos en este contexto y lo dedicó al teatro a una experiencia para esa persona que no sabemos su nombre no, no sabemos su nombre hay muchísimas obras me tomé el auto y me contó eso hay muchas obras muy linda oferta ¿te puedo contar con quién estoy? si me puedo contar nombrar a mis compañeros porque recién él lo hacía y yo me acabo de acordar que no lo hice estoy con Malena Solda con Alberto Ajaca con Esteban Meloni y con, como ya dijimos dirección del Beto Grandoni que es Palabras Mayores ese prócer que lindo el otro día los enganché ensayando y me metí como me equivoqué era nada más para saludar a Grandoni porque vamos a ver y los saludo hola nene estamos compartiendo teatro voy a hablar acá usted en la sala de abajo ah bueno bueno hola pibe quiero hacer pasar a Jime para que nos presente el postre no, me parece bien yo porque soy charlatana en verdad ven charlatana me encanta hablar tenemos una mus de maracuyá tiene unas perlitas de maracuyá y una especie ¿cómo hace la perlita de maracuyá? alguien en las casas se hace con agar agar con agar agar ¿con qué? agar agar se llama es como una especie de raíz agar 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 no, no bueno es ese medio de medio oriente y es como una raíz que tiene como un polvito que vos lo haces se usa por ejemplo en el dulce de batata el dulce de batata tiene agar agar por ejemplo yo siempre que lo hago le pongo agar agar y en realidad es como la gelatina de los veganos porque no tiene ¿se dice emulsionante o nada que ver? es gelatina gelificante muy rico maracuyá me encanta bien estás afilada hoy tengo unos productos maravillosos claro con día llegas a preparar estas recetas con productos de calidad al mejor precio conseguirlos en tu tienda en día online y en la app día supermercados día cada día más cerca no, me entendí agar 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 y yo no, no agar 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 fue raro ¿no? puede ser agar agar también sí, sí es parte de la de la costilla y Noelia ¿cuándo arrancan ustedes? arrancamos de vuelta el 11 de enero sí volvemos a estrenar renovadamente perfecto funciones de jueves a domingo los sábados hacemos tres funciones y las entradas las compran en alternativateatral.com en Gorriti Art Center en Gorriti Art Center excelente sí, estamos fuera del circuito de corrientes pero los acompañamos en el sentimiento chicos no, pero es muy lindo el Gorriti es re lindo es muy lindo es un lugar muy lindo muy lindo para ir a comer también para ir a tomar tragos espectaculares de autores pueden ir antes a ir tomando tragitos para ir adaptándose a lo que se va a vivir no, no hay que llegar como 15 minutos antes no, no hay que llegar corriendo es una salida para ser tranquilos en pareja con amigos ahí estamos viendo imágenes de lo que vamos a tranquila tranqui, tranqui esta es una performance también claro bueno obviamente mi compañero Diego Ramos Diego siempre estuvo ¿no? ustedes no se tuvieron fijo siempre somos como los ancianos ¿y a Abel también? Abel entró no, entró creo que un año después pero bueno ya la incorporamos como de las primeras y después todos son más artistas itinerantes digo que van cambiando sí, todo el tiempo cambiamos el elenco sí, claro y quién va a estar como de show musical quién canta no, está Evelyn Botto ah, Eve ah, es lo máximo que la rompe cantando sí, sí, sí y creo que no, cantantes así como cantantes no, no no hay un show musical yo fui cuando estaba Carlitos Casella sí bueno, hermoso hermoso sí, sí no, la verdad que la gente que va es súper talentosa es decir, nosotros hablamos así en joda pero es una obra muy linda todos artistas todos artistas además hay que poner el cuerpo literalmente yo lo vi en Mar del Plata muy bueno ah, fuiste a Sex estábamos en gira estabas calladito no decías nada no, sí te pregunté dijiste que nada dije, lo vi en Mar del Plata estábamos de gira que le vengo estaba Cristian Sancho me acuerdo que le hablamos y subimos a la sala de arriba a ver un poco porque estábamos en función abajo y terminamos antes y fuimos a ver lo que pasa es que no pudimos ver completo porque cuando haces teatro coincidís y no podés verte no, está bueno verla desde el principio también porque es como que te vas relajando ¿viste? al principio vos ves la foto así nos ves a todos de repente así y es un poco chocante igual lo lindo que cuando arranca se empiezan a mimetizar con el público es como algo como que descontracturarlos sí, me gusta eso sí, porque la primera imagen es un poco fuerte claro y después a medida que va pasando el show que uno también entiende que nosotros percibimos también a quien quiere participar quien quiere mantenerse al margen y ser más bien espectador boyerista por decirlo de alguna manera entonces cuando cuando entienden el código y saben que nadie va a hacer nada que no les guste que no les divierta y que no no los haga sentir cómodos ahí se van empezando a relajar y termina una fiesta realmente lo lindo de sexo es que termina realmente como una fiesta ¿y quiénes son los que más participan del público? ¿el hombre o la mujer? las mujeres las mujeres lo dan todo todo yo soy una defensora feminista amo que eso suceda porque realmente la mujer está como con una ansiedad de participación de diversión de diversión mujeres que van con su pareja y que lejos de ponerse incómoda es como que que disfrutan ese momento en pareja que incentivan a su pareja que se divierta y ellas se están divirtiendo también yo fui ya lo hablamos pero ya sé pero fuiste con amigos yo fui con amigas todas amigas y mi hermana Manu fuimos deberíamos ver varias veces bueno yo fuera de cámara no fuera de cámara voy a contar mi ciencia cambian cuando vino Juana nosotros realmente disfrutamos muchísimo esa función porque cuando viene alguien conocido o que tiene mucha exposición por lo general se queda como más en el molde podemos llevar a la mesa la mesa y recuerdo que había un fotógrafo había un fotógrafo enfocándola para ver cada situación qué hacía qué no hacía si se chongueaba con alguien si no lo hacía y ella estuvo disfrutándolo pleno con todo lo que se me acercó de una manera tan natural que de verdad espero que vengas también a nuestras fue épico fue como decir mirá por decirte pero bien esta mina como entendió todo pero cuando uno va tiene que ir a disfrutar del espectáculo más allá de que por ejemplo Sex tiene más interacción con el público pero también las obras por ahí más clásicas digo de escenario es como la entrega tenés que entregarte siempre apagar el celular digo si no te la perdés pero más allá de que molestarte te la perdés sobre todo para ver qué te pasa también yo no entiendo eso es un dato no menor lo que acaba de decir cuando se pide que se apague el celular o se lo ponga en silencio o que por qué no todos los espectadores que así te tomaste el tiempo de sacar la entrada por qué no te tomás el tiempo de sacar el bolsillo o la cartera de hay un punto que la gente quizás interpreta que es por una cuestión de ser duro que no saquen pero hay una cuestión que la obra de teatro es única en ese momento tratamos de preservar que vos vivas en esa hora y media lo que viviste que la hora y media de mañana es otra yo puedo grabar la misma obra y vos también y nos pasa algo distinto pero es distinto el contexto o sea uno está predispuesto en un contexto o sea descontextualizado lo que sucede arriba del escenario si vos lo grabás hay un riesgo de viralizar algo que el hino narrativo que lograste en esta mesa vas a ver el déjà vu de la economía en los 80 y ahora política y economía terminás la grieta con benja y termina con sexo y disfrutar o sea es épico para decir me voy a un corte ahí volvemos que es cierto siempre contigo en otro lado vas a estar todos rendidos lo mismo ah pero es un problema tuyo estamos pará psicológico grave ya estamos tipo ya cualquiera justo le dije tenés un problema pero no estamos haciendo terapia ya me conocen igual saben que tengo problemas pará y arrancás ahora en el bailando también arrancó en el bailando sí estoy súper súper feliz ¿cuándo arrancás? ya ya el jueves bailamos ya estás ah o sea ya estás ensayando coreografía ¿qué te toca? ¿qué ritmo? creo que es cumbia todavía no lo tengo ni siquiera en claro porque me enteré que estaba confirmada con Marcelo al aire y recién ahí me quedé es fácil la cumbia porque yo pienso que como yo la puedo bailar en una fiesta sí o es difícil la cumbia y para mí para mí hay que siempre mantener como el espíritu del ritmo y la cumbia es más fácil para alguien que no sabe bailar porque como que lo lleva en la sangre que para alguien que quiere ser técnicamente correcto y bailar una cumbia técnicamente correcto es pero te miran la técnica y te la miran sí siempre y te la miran voy a leer ¿te cuesta ponerle play a tu día? probá los nuevos mixes de la planta de café en sus sabores cappuccino light mocha y late y encendé tu día busca el paquete dorado en tu supermercado y descubrí los nuevos sabores nuevos mixes de la planta de café el mix que enciende tu día bien ¿estás cansado de los cortes de luz? y los que se van a venir llama a Mundo Generador ellos te lo solucionan así es Mundo Generador te instala en el día un grupo electrógeno alimentado a gas cabinados y totalmente automático con dos años de garantía para que no sufras más los cortes de energía comunicate por whatsapp al 64189217 o ingresá a nuestra web mundogenerador.com ¿cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución venta e instalación de generadores a gas automáticos y cabinados entrega inmediata con instalación en el día te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com Rápido sí, obvio ¿vienen muchos cortes? No sé si vienen cortes pero aumento de factura seguro o una clase media paga 17% se va al 100% Bien se vienen las fiestas y siempre queremos cuidar el mango ¿no? Personal Pay la billetera de personal tiene un montón de beneficios para ahorrar Además todas tus compras de diciembre suman para llegar a nivel 3 y ahorrar hasta 40.000 pesos Descarga la app pedí tu tarjeta y disfruta Y ahora voy a agradecer por supuesto el libro ¿acá? ¿de frente? ¿Aquí? Me lo voy a comprar El futuro del comercio ¿qué se viene? ¿Explicás un poco para gente que no entendemos nada de economía? Sí y además para una nueva Argentina Argentina va a punto a intentar comerciar más con el mundo ¿qué es lo que tenés que tener en cuenta frente a una Argentina que se va a abrir más? ¿Cómo mejorar tu productividad tu competitividad? Comerciarnos hace felices nos permite intercambiar socialmente y cultural con el mundo que hace un montón que no lo hacemos ojalá que en esta nueva etapa de la economía eso sea posible hay un montón de emprendedores que venden un servicio hacen dólar cable tienen que ver cómo hacer para superar una traba para poder exportar servicios eso es lo que trata en el libro ¿cuál es la Argentina que se viene y cómo comerciar mejor? Bien así que un buen regalo de Navidad para entender lo que se viene brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut un exquisito espumante para que tus deseos se hagan realidad Callejón del Crimen Extra Brut un gran espumante producido por vinos de la luz y distribuido por tres blasones por tres razones me encanta Callejón del Crimen gracias Oromanta por el diseño exclusivo de los muebles que decora nuestro estudio y gracias a la Josefa por acompañarnos siempre con la decoración del estudio quiero agradecer a todos mis invitados muchas gracias gracias por haber venido salud paciencia tolerancia una Argentina unida mucho amor para la gente por lo que viene también por tu 27 de abril venidero mucho amor por ahí porque venja piense porque venja ya me voy con un hijo y una propuesta que hace mucho bueno me despido hasta el domingo que viene si la Pachamama así lo desea gracias chau siempre contigo del otro lado así estar todos reunidos porque junto y con la paciencia siempre contigo siempre contigo